... ¿Se aprestan a rechazar el decreto de necesidad de urgencia? Sí, estamos ahora empezando a formar el quórum y la mayoría de la oposición está dispuesta a rechazarlo. El gobierno manifestó que también va a impulsar el proyecto del senador Berna para pagar las deudas con reservas. ¿Ustedes se oponerían también a ese proyecto? En la discusión del proyecto de ley haremos nuestra propuesta, nuestra sugerencia, nuestras... ¿Podría adelantarnos alguna? ¿Cómo hacer para pagar la deuda sin mejor uso de reservas? Con el deudamiento normal que puede tomar el país. La propuesta del subloque para pagar lo que se me tiene es tomar nuevamente deuda. Claro, si vos no tenés... vos podés pagar las deudas con plata tuya o tomando otra deuda. No hay otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!